Música Hola amigo, que gusto en saludarles ya en estos días de cuarentena que todo el mundo ya está en sus casas y está aprovechando en grabar videos y bueno, esta vez les vengo a enseñar un lick de arpegios y... pero con la diferencia que en la primera parte vamos a estar haciendo el arpegio con... si les voy pico, todo con contrapuejo Música Bueno, entonces tuviésemos todos estos patrones vamos a empezar con un arpegio de Mi menor ya les voy a dejar el diagrama aquí para que se ubiquen en qué notas es entonces empezamos con Mi menor luego Si menor Re mayor La mayor y al final rematamos con un arpegio en Do en Do mayor pero esto ya con sweep picking, con barrio y luego el último en Re mayor también igual con barrio y al final rematamos con esto todo esto los voy a dejar en una tablatura y en unos diagramas para que se ubiquen mejor entonces empezamos con el ejercicio de manera lenta Música 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 entonces tuviésemos esto Bueno lo importante de este ejercicio es esto de la contrapúa acostumbramos a hacer los arpegios, los sweep pickings así, en barrio, como dirá el nombre pero aquí vamos a hacer todo alternado Música empiezo con púa arriba y todo intercalado posteriormente Música entonces no repito no hago en ningún momento un ligado Música todo alternado Música entonces esta sería la posición de Mi menor Música Música el adorno ya sería este Música luego una vez que tenemos este patrón en Mi hacemos exactamente lo mismo pero nos trasladamos hacia la nota de Si Música luego nos trasladamos a la nota Re pero en Mayor Música y después vamos hacia la nota La Mayor Música y luego ya en sweep picking en Do Música luego en Re Mayor Música entonces tuviésemos Do Mayor en Barrido y Re Mayor en Barrido y finalizamos con el Mi Música ya de nuevo en alternado Música entonces lo repetimos otra vez Música para esto lo que yo uso es la pastilla del brazo esta pastilla que tiene más bajo y procuro tapar un poco las notas Música para darle un sonido un poco más extra tocado o algo así Música bueno eso sería todo espero que les guste que lo puedan practicar ya les dejo las todo lo que es tablaturas y los diagramas para que se ubiquen mejor y nos vemos hasta otro video Música 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 Música